Definitivamente hoy vengo a despedirme Porque ya es imposible que sigamos así Si no nos comprendemos voy a dejarte libre Definitivamente hoy me ausento de ti Si no nos comprendemos voy a dejarte libre Definitivamente hoy me ausento de ti Me llevo tus recuerdos siempre quedan los míos Del tiempo compartido con cariño y amor Y como las costumbres los dos hemos perdido Sin odio y sin rencores digámonos adiós Y como las costumbres los dos hemos perdido Sin odio y sin rencores digámonos adiós Las jefas Espero que comprendas y que estemos de acuerdo Que no vale la pena seguir sufriendo así Los dos nos alejamos por distintos caminos Y así nuestros problemas encontrarán su fin Los dos nos alejamos por distintos caminos Y así nuestros problemas encontrarán su fin Me llevo tus recuerdos siempre quedan los míos Y así nuestros problemas quedan los míos Y así nuestros problemas quedan los míos Y como las costumbres los dos hemos perdido Sin odio y sin rencores digámonos adiós Sin odio y sin rencores digámonos adiós Me llevo tus recuerdos siempre quedan los míos Del tiempo compartido con cariño y amor Y como las costumbres los dos hemos perdido Sin odio y sin rencores digámonos adiós Y como las costumbres los dos hemos perdido Sin odio y sin rencores digámonos adiós